Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versos 22 al 34 En aquellos días, la gente de la ciudad de Filipos se alborotó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Después de azotarlos mucho, los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien. Siguiendo esta orden, él los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cep. A eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración cantando himnos al Señor y los otros presos los escuchaban. De pronto sobrevino un temblor tan violento que se sacudieron los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, pensó que los presos se habían fugado y sacó su espada para matarse. Pero entonces Pablo le gritó, ¡No te hagas ningún daño! ¡Aquí estamos todos! El carcelero pidió una lámpara, se precipitó hacia adentro y temblando se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó de allí y les preguntó, ¿Qué debo hacer para salvarme? Ellos le contestaron, ¡Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia! Y les explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero se lo llevó aparte y en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Después los invitó a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios. Palabra de Dios, te alabamos Señor. ¡Gracias!